Chicas guapas, chicas guapas, chicas guapas. Chicas guapas, chicas guapas, chicas guapas. Chicas guapas, chicas guapas, chicas guapas. Chicas guapas, tercera temporada. Por América. ¡Feliz año nuevo para todas las chicas guapas que están mirando este programa en este momento! ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo arrancaron el año? Con el pie derecho, escribiendo deseos, decretando lo que vas a conseguir este año. Acá en este programa, desde este año, desde esta semana, te vamos a desear toda la buena energía para que tus sueños se cumplan. Pero como decimos siempre, sueños sin acción, sin un plan con propósito, son solo sueños. Así que tenemos que ponerlos en objetivos, tareas claras, anclarlo y trabajarlo. Por eso, desde la semana que viene, venimos con chicas guapas, yo jefa, con emprendedoras, un calibre internacional, para que vos, sea cual sea tu sueño, lo empieces a aplicar. Así que quedate atento. Pero hoy tenemos, en este especial Navidad y últimos días de la botita de Disney, todo lo que a vos te gusta. Sí, vamos a tener un mix de los mejores eventos que cubrió chicas guapas. Que nada más y nada menos vamos. Desde Matrix, la alfombra roja con King of Rips, nada más y nada menos, hasta Batman, con Robert Pattinson en Nueva York. Estamos también con los Montaner, estamos con Wanda, estamos con todos los eventos importantes, como solo chicas guapas con nuestro estilo, con nuestra clase, te lo puedo demostrar. Además, vamos a viajar a Colombia para charlar con Maluma. Ahí estuvo nuestra chica guapa, Cán de Mazones, charlando con este artista colombiano que la rompe y que nos va a mandar un saludo en especial. Y para el otro avión, Miami, porque nuestra chica guapa, María Laura, habló con Manuel Turizo acerca de todos sus lanzamientos y también este es un highlight del año. Además, cocina. Seguimos, año nuevo, recetas nuevas, a comer rico, sano, saludable, fácil, con nuestra super chef, Ceci Duca. Y para terminar, vamos a viajar. Vamos a soñar, porque viajando uno se inspira, uno conoce lugares, uno abre la mente. Por eso, vamos a recorrer los mejores lugares que para mi gusto fueron Aruba, Napavali, Champagne, todos estos lugares que recorrimos con chicas guapas. Resumido, para que empieces con una dosis súper espectacular. Y la semana que viene es de otro país. Les vamos a mostrar en exclusivo un viaje muy especial, así que atendo a chicas guapas. Chica guapa, chica, chica, guapa, chica guapa Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa Wow, todo esto empieza en este gran programa Según mi espectacular middle watch Está en 3, 2, 1 estamos listos para el alfombro roja de batman a cara de cola a punto para entrar en la última porque los últimos para los primeros estamos en el lingo sí sí no 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 Y esto fue otra red carpet Amo los paparazzis Amo la caminata Ah, hay más medios Hay más, no entiendo Bueno, seguimos caminando Seguimos mostrando lo que es La red carpet de Hollywood En Nueva York All right, great And how do you feel about driving the Batmobile? The Batmobile is so cool Yeah Also, I test drove it without knowing, I was supposed to be just going for a stunt driving lesson And then this truck, we're like in the middle of nowhere, I mean it really felt like a military operation Yeah And then I was like, do you want to drive it around? And I think they thought I could just drive it for like 10 meters Yeah And I saw me just drive straight off it Flooring it, trying to skid in it Oh my god, the panic The panic they must have had It's so loud as well It is so loud Yeah, it was very, very fun I got you I got you Marlene, qué linda que está hoy, por favor Está muy linda La mañana la maquillé yo, todo Lo más lindo decir de esto es que detrás de las cámaras hay una realidad Ustedes son reales Ayer pude hablar con ustedes Y son lo que se ve Eso es lo lindo La verdad es que ayer Fíjate, fue una prueba Es que en el sentido de que te sentaste en la misma mesa que estábamos Y hablábamos nosotros como hablamos en realidad en casa Y pudiste participar también de la misma conversa Primero que nos dimos cuenta que eres una gran persona Y dos, te diste cuenta también que es exactamente lo mismo Con la cámara prendida o con la cámara apagada Y eso es lo que intentamos Y lo que intentamos un poco con este programa Es que aunque la cámara está prendida Nosotros lo hacemos como si no estuviera prendida No nos damos cuenta en muchos casos Dijimos también que el mensaje que transmite valió la pena Gracias a Dios Y yo siento una cosa muy importante también Lo que tú dijiste de la segunda temporada En realidad nosotros Lo que teníamos desde nuestro corazón Desde hace muchos años, casi 18 años Es hacer una temporada Y que la gente pudiera de alguna manera En una época que no ha cambiado para nada Y quizá ahora esté peor En la época en que necesitan de tantos mensajes positivos Después que vienen de una hecatombe De mensajes totalmente negativos De tristeza, todo eso El poder hacer un programa familiar Que la gente se pueda sentar toda en familia Toda en familia Eso para nosotros es lo más importante Toda en familia si ponen Hay algunos pips que pusieron por culpa de Ricky Y de Marlene Y de Marlene Que dicen grosería Pero yo no dije ninguna No hay ni un solo bip de Montaner Un saludo para chicas guapas son yo más Hola chicas guapas Les mandamos besos y abrazos Y ojalá nos vean a través de Disney Plus Nosotros somos los Montaner Y ahora que estás en Europa La moda europea te ama Y vos amás la moda europea Hoy tenemos un Balmain No, es Valenciaga Es Valenciaga, qué divino Es todo Valenciaga Y me gusta mucho la moda Y nada Ahora estoy grabando en Argentina Un programa Que me genera De tener looks todos los días Nuevos, entonces me gusta Pero obviamente haciendo un programa diario Es más difícil Todos los días Que se haca Y la gente lo peor que de mí Se espera con un mega look Entonces es mucha la responsabilidad No puedo zafar con un vestidito negro Porque se esperan algo más Y las chicas me dijeron que eligieron su look hoy Las chicas sí, son muy rebeldes Son complicadas Mini Wanda y Mini Zaira Tremenda ¿Quién es Wanda y quién es Zaira? No, son terrible Las chiquitas muy Wanda No puedo creerlo Estuve con King You Rich Estuve con Perry Rock Pretty Tineo Bueno, le dije que tenga que venir a Argentina Porque en Argentina hay muchos cinéfilos Nos encanta el cine Y tiene que venir a filmar con nosotros Y acá estamos Estamos en Matrix Red Carpet Está el teatro Estamos listos Y chicas guapas Vamos a Thor Con la píldora roja Adentro de la Red Carpet de Matrix Voy a mostrar todo Vamos a la chica Chicas guapas I wanted to say thank you to this beautiful city When I fell in love with my wife 20 years ago While we were making I really want to talk to you about The magic is so similar to my tableras, you know Everybody knows And nobody talks about that with you Esta es la marca que diseña Todos los glasses de Matrix Hizo todos los de la película Están acá exhibidos Se llama Tom Davison de Londres Y se encuentran en tiendas exclusivas Muy específicas Y también las van a poder ver En distintas películas de Hollywood Así que yo me voy a llevar unos Y voy a hacer después una nota Para tener una mesa de fin de año Colorida, rica, bien saludable Hoy vamos a preparar un gazpacho Con un ingrediente muy especial Hoy vamos con este clásico De la comida española Pero re versionado Vamos a hacer un gazpacho O sopa fría pero de melón Con cebolla de verdeo O cebolla morada Aceite de oliva Un poquito de pan del día anterior Un ají amarillo y ajo Para darle un sabor Y un toque especial ¿Qué vamos a hacer? En principio conseguir un melón Que esté ahí en temporada Bien fresquito Le vamos a sacar las semillas Y atenti que acá te cuento un dato No tires las semillas del melón Guárdalas O podés frizarlas Si no las vas a usar en el momento Pero te recomiendo Que después las pongas en la licuadora Les agregues agua Las licúes Lo cueles Y ese líquido Que se llama horchata O leche de pepitas de melón Lo consumas Así como viene Es buenísimo Te aporta vitamina A, C Vitamina E Antioxidantes Te favorece a la vista Cuida tu cerebro La verdad es que es buenísimo Ahora seguimos con la receta Ají amarillo Que si no lo probaste Esto es una excelente oportunidad Le sacamos la nervadura blanca Semillitas Si las tiene Y la vamos a agregar también A esta preparación Que le va a dar un sabor Muy especial Vamos con la licuadora También lo puedes hacer en mixer Ajito Cebolla de verde Vamos a ponerle mitad nada más Sal Pan del día anterior Aceite de oliva El pan del día anterior Lo que hace Es que le da más cremosidad Para que quede un poco más espeso Ayuda a espesarlo Agua fría Porque este trago es bien frío Es un aperitivo riquísimo Para comer como entrada En estas mesas festivas Una vez que esté licuado A sus vasitos Chupitos Yo acá usé unas copitas Podés usar lo que tengas Lo importante es que sea De tamaño pequeño Porque esto es un shot Una entradita Por encima Le levantamos el sabor Con un poquito De cebollita de verdeo O puede ser Cibulet también Si querés algo más suave Con algo que te guste Puede ser cilantro Perejil Albahaca Puede ser un poquito De picante Pimentón Marquén Lo que te guste Algunos frutitos secos También Si querés Moler un poquito De nueces Y agregárselas Por encima Para darle un poco De crocante Preparamos estos vasitos Y están listos Para servir Mirá Qué belleza Este plato Por favor En un ratito Nada más Estuvimos listo Este gazpacho Súper especial Medio dulce Con el melón Muy muy rico Y les deseo Un excelente De 2023 Que terminen bien El año Que arranquen De una manera Aún mejor Y nos vemos pronto Yo me voy a quedar Acá probando Y quedate Que hay mucho más Chicas guapas Uy ahora llegó El momento De un corte Muy chiquitito Vamos a ir ahí A tomar algo rico A comer un poquito A adelantar Tomar un mate Lo que a vos más te guste Pero agarra el celular Pon en Instagram O en TikTok Arroba Chicas guapas TV Y decime Qué te gusta más Hasta ahora De todos estos eventos Y quedate Que vamos a viajar Por el mundo Vamos a estar con Maluma Y vamos a empezar el año Como son las chicas guapas Te puedo invitar a pasarlo Te espero En un ratito Después de un corte Muy chiquitito Seguimos ¡Suscríbete al canal! Fiebre Dolor de cabeza De garganta Aliviado con Tafirol De la analgésica Número uno De la Argentina Solo tu Tafirol Es tu Tafirol Te traigo la noticia De un nuevo hallazgo Que va a cambiar Visiblemente tu cara Nuestro reloj biológico En la piel No es uno En realidad Son muchos Y el del área De los ojos Pareciera correr Más rápido Cicatricior desarrolló Eye Cream for Face La primera crema de ojos Que también podés usar En todo tu rostro Mejorando 7 signos De la edad Detené como se ve El paso del tiempo En tu piel Con Eye Cream for Face Cicatricior El hallazgo científico Que puede cambiar Visiblemente La edad de tu piel Este año trabajamos Transpiramos No me gusta hablar De la reina Isabel Yo una maleducada Estoy hablando Y me hablan arriba Nos enojamos Nada más romántico Que salga del fondo De tu corazón ¿Canté tus besos? ¿Canté tus besos? Nos enamoramos Del otro lado Para, para, para ¿De qué lado? Tuvimos diferencias ¿Sabés por qué no coincido? Porque yo estoy acá sentada Yo no pienso como vos Pero me culpa lo que haces Nadie lo va a cargar hoy Yo creo vos, yo le estoy con Bernardo Pero nos respetamos Y te respetamos a vos Lo que nos divide No nos lleva a ningún lado En 2023 Busquemos lo que nos une Muchas felicidades América Siempre con vos Penso en América Vos ves a Pampita Pero yo veo a mi mamá Vos ves a nadie allá Yo veo una genia Vos ves una modelo Yo veo un modelo a seguir Mamá puede hacer varias cosas a la vez Como la Fedril Que calma, alivia y protege Nuevo la Fedril Con el activo número uno Para aliviar el ardor y la picazón Y además su textura es muy liviana Y se absorbe súper bien Paga menos por más producto La Fedril Avalado por dermatólogos pediatras La gravedad es algo que nos da miedo a todas Sobre todo por su efecto en el rostro Porque llega un momento en que aparecen las arugas gravitacionales Cicatricure Gold Lift revierte las arugas gravitacionales que envejecen la expresión Su fórmula con péptidos con oro, calcio y silicio ayudan a conservar la suavidad y la luminosidad de tu piel Cicatricure Gold Lift El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel Y seguimos con mucho más chicas guapas en exclusivo Lo mejor del año Hoy acá para arrancar el 2023 con todo Vamos a escuchar a Maluma y a Manuel Turizo Mandándonos un beso Hablando de sus lanzamientos Solo las chicas guapas Maluma, vos siempre decís que querés llegar a Colombia y posicionar a Colombia a lo más alto Pero ¿qué es lo más alto para vos? Estamos hablando de un rascacielo, de la luna ¿Cómo medimos esa altura para vos? ¿Y qué crees que hicieron en esta colección para que se posicione a Colombia en lo más alto? Yo creo que Colombia, bueno no creo no Estoy seguro que Colombia está viviendo un momento muy bonito a nivel internacional Están pasando cosas muy positivas con el arte, con el fútbol sobre todo Y yo pertenezco a una camada de artistas que hemos venido trabajando durante ya años Tratando de cambiar la perspectiva de lo que es Colombia a nivel internacional No, cuando yo empecé y hacía mis primeras giras en Europa Yo decía que yo venía de Colombia y como siempre el chiste malísimo, perverso, el de siempre Pablo Escobar, la cocaína y la violencia Entonces a mí me pasaban ciertas cosas que yo decía mierda, pero mi país no es eso Hello, hello chicas guapas, yo soy María Laura Quintero Y estoy con un invitado que no necesita presentación porque es uno de los favoritos de la casa A mí síganme invitando a este chicas guapas Manuel Turizo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me faltó ese Manuel Turizo Manuel Turizo Ahí está, mejor imposible Muchas gracias Estás sacando éxtasis con la nena de Argentina Con María Con María Becerra Cuéntame para ti, para Manuel, ¿qué te hace sentir ese estado de éxtasis? Básicamente todo lo que me gusta hacer Comer rico Estar en pelota ¿Estás bien? ¿Ya? Importante Sí, obvio ¿Qué te digo? ¿Qué más entra en la lista? Ir a la playa Eso es lo más importante Ese es tu top 3 Las chicas guapas Escuchara Pero todo, todo entra en la lista Todo lo bacano, todo lo chévere Todo lo rico Todo lo rico Perfecto, me encanta Después que tienes colaboraciones con artistas Bueno, tienes a María ahora Colaboraste con Tini Colaboraciones con los mías Que también fue un exitazo ¿Qué es lo que más te llevas? De tu tiempo Porque no solamente es el producto final No solamente esta canción Es todo el proceso creativo que vives con ellos Sí ¿Qué te llevas de esas experiencias? De ellos como a ti Disfrutártelo Disfrutártelo en realidad Que haya química Que haya una buena relación Porque también hay colaboraciones Yo no voy a decir nombre Para que no me pregunte ¿Qué quieres saber? Que en realidad No hay una energía que conecte ¿Me entiendes? Ok Pero bueno, no entramos en detalle Entonces Sí Bueno y si venimos a Aruba Obviamente queremos la típica foto de Flamingo Vince es fotógrafo de la isla Contanos qué trucos tenemos que tener en cuenta Para que esta foto quede perfecta Porque se mueven bastante los flamingos ¿No? Dale comida Mucha paciencia Pero ellos son muy amigables Además es divertido Porque te pones a hablar con ellos Les das de comer Y hasta te divertís Exacto ¿Cómo la están pasando? No quieren dar declaraciones Chicos ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Porque vemos que trabajas rápido Que haces unas fotos espectaculares Vimos Ale Maglite en todos los portales A mí me hiciste un par también ahí Intenté jugar a ser modelo Bueno, entonces cualquiera que venga a Aruba Te escribe Y puede tener su propia shooting Como un profesional Sí, perfecto Con Vince Camargo Photography Me encantó Gracias Vince Gracias a ti Ideal chicas guapas La verdad Una de las actividades más elegidas de la isla Donde le puedes sacar la foto Le puedes dar de comer Puedes pasar el día a la cabana Puedes pasar el pase ese de día Para poder disfrutarlo Para no tener que parar el hotel O si no te vas a cuidar en el hotel Y vivís una experiencia espectacular El barco sale cada 15 minutos Desde el Ruenasen Marina Y puedes disfrutar Mira lo que es esta Isla privada Con flamingos Ahí están, mira Están divirtiéndose Yo veo el avión Y chicas guapas Llegamos ahora a la avenida Champagne Es el lugar Donde están Todas las champañeras Más importantes de Francia Y donde emblemáticamente En el siglo XVIII Se producía la famosa bebida Que reúne celebraciones Festejos Y los momentos más importantes De la vida En el siglo XIX Se construyeron Distintos edificios Arquitectónicos Muy especiales Como este que tenemos Aquí atrás Que es el Museo De Champagne Y ahora vamos a recorrer La bodega Moët Y hay distintas bodegas Perrier-Juliet Bueno, muy emblemáticas Que uno puede visitar En familia Hacer un testing Y lo que no se sabe Es que abajo Hay todo un mundo subterráneo Donde se conectan Las bodegas Hay centros de distribución Y donde se pasan Miles de litros de Champagne Que van por el mundo Y seguramente llegan A tu casa Y a tu próxima celebración Vamos a recorrer Champagne Vamos Y la mismísima Lady Gaga Tiene su propia línea De Don Periñón Miren lo que es esta botella Tiene unas alas atrás Y se puede conseguir acá En el 2005 Una reserva muy especial Que Lady Gaga Eligió Para los amantes Del Champagne Y la misma Bueno, hoy estamos donde nace la magia, en las barricas de vino. Pero ¿qué pasa? En el fondo no hay nada, no hay nada porque por el incendio que fue en California el año pasado, obviamente estas barricas en realidad están hasta vacías. ¿Por qué? Porque bueno, estos fuegos que hubieron en California fueron devastadores y la verdad que no sobrevivieron las cosechas del año pasado. Pero bueno, esperamos que muy pronto se recupere porque los vinos de Napa son espectaculares. En las formas donde se fermenta el vino, estas son barricas de metal, hay de acero, hay de madera, que le dan distintos tonos al vino, pero bueno, miren lo que es Opus Juan, es uno de los wineries más grandes de Napa Bali, supuestamente es donde aquí nació la magia. Y bueno, estamos disfrutando cómo es el proceso del vino que vamos a degustar en un ratito, que dicen que sea espectacular. ¡Wow! ¡Qué lindos viajes! ¡Qué buenos alfombras rojas! La verdad que es una vida muy movida la que vivimos las chicas guapas, muy apasionada. La verdad que nos gusta todo lo que hacemos, nos metemos en la vida de cada artista, en cada evento, en cada contenido que te mostramos, en la historia de cada emprendedora. Por eso desde la semana que viene, Yo Jefa, la sección recargada con las emprendedoras más importantes del mundo para que nos cuenten sus mayores fracasos, sus mayores lecciones, qué nos recomiendan para empezar, qué nos también recomiendan para seguir creciendo. Bueno, todo esto la semana que viene, además de salud, de wellness, de cómo leer etiquetas, cómo no dejarnos engañar con los productos que compramos día a día, cómo hacernos bien, también recetas para salir, el Coop Meetings Pack con Elén. Bueno, todo lo que a vos te gusta, como siempre, en Chicas Guapas, que si te perdiste algún capítulo anterior, podés entrar a nuestro canal de YouTube, Chicas Guapas TV, para ver los programas anteriores. Podés ver en nuestro TikTok contenido distinto, recomendaciones, viajes, todo lo que a vos te gusta, que, como te digo siempre, nos cuesta muchas veces conseguir, alcanzar. Lo logramos solo por vos, que nos motivás, que estás del otro lado, que haces que este sueño sea vigente, gracias a las autoridades de los canales, a Fer Merdeni, a usted, a él, a todos los que creen en nosotros, porque, como digo siempre, el trabajo de tus sueños no existe. Tenés que inventarlo y vale muchísimo la pena. Que este 2023 te encuentre lleno de éxitos, de sueños, de desafíos, de emociones, de alegrías, de fracasos, pero productivos. Te quiero mucho, se luce a Udarte y a estas chicas guapas.